Música Tengo a pedirles la mano de Abigail Desde luego les doy mi nex Música Yo no voy a renunciar a ti Te lo suplico, no me hagas así Ya no te quiero ir más Yo no voy a permitir que te cases con Diego Yo no te voy a perder No me hagas esto Música Esta boda no se tiene que llevar a cabo No te vayas a equivocar, Rocío No puedes fallar Quiero a ese méndigo muerto Antes de que entre a la iglesia